Una bomba de insulina es un dispositivo de infusión subcutáneo que puede ser programado para entregar dosis de insulina de acción corta y de forma continuada en base a los niveles de glucosa que están en ese momento en la sangre. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre el funcionamiento de la bomba de insulina y el tratamiento de la diabetes a través de este dispositivo. En Doctor en Casa estamos junto al Doctor Bruno Grassi. Muchas gracias Doctor por estar hoy día con nosotros el Diabetólogo del Hospital Clínico UC Cristus. Gracias por estar con nosotros en Doctor en Casa Bruno. Hola Claudio, hola a todos en la casa. ¿Qué tal? Bruno, queremos conocer más, fíjate, sabemos que hay tratamientos hoy día para la diabetes, distintos tipos de tratamientos de la alimentación, hasta los hipoglicemiantes, la insulina, etcétera, etcétera, pero hay algo que queremos hoy día que nos ayude a profundizar en el programa y que es la llamada bomba de insulina. Explícale a las personas qué es la bomba de insulina, quiénes son los que tienen que usar esta bomba de insulina y en el fondo cómo está disponible, para quienes puede estar disponible hoy día. Bueno, la bomba de insulina es una terapia relativamente moderna, que es una forma de inyectarse insulina. Ya la bomba per se es un émbolo con insulina con una capacidad de infundir a velocidades variables programadas por el equipo médico o por el paciente, y que el paciente le da ciertos comandos para que le pase insulina. Es como una forma de inyectarse insulina al subcutáneo. Y a ese sistema se le pueden agregar otros componentes tecnológicos como sensor o software que permitan trabajar. Pero es básicamente una herramienta para manejarse la diabetes. No es como, yo siempre digo esto a los pacientes, que no es una terapia en sí que funcione sola. Correcto. ¿Cuáles son las indicaciones de uso? ¿Quiénes son los que pueden llegar a tener estos dispositivos? Así es, en el mundo, como el setting ideal, en general está reservado para pacientes con diabetes tipo 1, que algunos pacientes con diabetes tipo 2 también se podrían beneficiar. Pero dentro de los tipos 1 está la indicación principal de las bombas, reducción de hipoglicemia. Eso es como lo que más ha mostrado beneficios en literatura científica y que se demuestra cohorte tras cohorte es que las personas que usan bomba se les disminuyen mucho las hipoglicemias. También al disminuir las hipoglicemias puedes apuntar a un control más agresivo y lograr mejor control. Y hay una subserie de pacientes pero que básicamente son los que tienen harto riesgo de hipoglicemia. Las embarazadas, por lo estricto que tiene que ser el control, son grandes candidatas a usar bomba de insulina en las embarazadas con diabetes, por supuesto. Los pacientes atletas porque el deporte genera mucho riesgo de ser hipoglicemia y eso los hace que se beneficien. Y también en población pediátrica que son tan irregulares, tan difíciles de manejar o bien que sus dosis son tan pequeñitas, es mucho más fácil hacerlo con una bomba porque reduce bastante la cantidad de pulsiones a la semana. Si lo ponemos más en macro, básicamente todo paciente con diabetes tipo 1 que esté dispuesto a usar esta herramienta, es un buen candidato a usar bomba. Perfecto. ¿Todo la edad de población pediátrica? ¿Desde qué edad se puede ya empezar a poner esta bomba? No hay una edad límite de bombas en general. No existe una edad límite para poner y de hecho, mientras más pequeñito el niño o niña, es más fácil porque los papás inyectan en un solo sitio, que administran por ahí. Como te decía, con la bomba se pueden pasar 0,1 o 0,2 unidades, pero con lápices o inyecciones son cantidades más grandes. Así que no hay ninguna edad límite para ponerse bomba. Claro, hay todo un tema de aprendizaje de los papás en el uso de la bomba y me imagino que ahí también están las instituciones o están las personas que pueden enseñar a los papás a utilizarla, ¿no? Claro, todos los equipos tienen que incluir profesionales para educar tanto a los usuarios mismos como son los pacientes, como a los apoderados, que pueden ser los papás, en el caso de los niños, de cómo ocuparla. Pero claro, hay todo un equipo profesional que debe capacitar a los pacientes para usar su bomba. Ahora, son bombas de alto costo. ¿Qué pasa hoy día con las personas? Si nos puedes contar un poquito qué pasa con la ley Ricarte Soto. Para las personas que están viendo el programa pueden entender también cómo acceder a este tipo de equipamiento. Obviamente hay una indicación médica de por medio, pero ¿cómo se puede acceder? Bueno, efectivamente son terapias de relativo alto costo. En el fondo, no quiero desmerecer otras cosas, pero hay quimioterapias mucho más caras que esto. Pero son terapias que efectivamente no todo el mundo tiene acceso por el bolsillo personal. Y en Chile tenemos la ley Ricarte Soto, que es esta ley que depende del Ministerio de Hacienda, que es una cobertura como de emergencia, por así decirlo, para enfermedades de muy alto costo. Y en nuestro país la cobertura de bombas de insulina quedó ahí. Esta ley es como, por así decirlo, no sé si hay pacientes o usuarios viendo en la casa, es como otro GES. Como independiente del GES es un sistema de protección financiera Ricarte Soto. Para acceder en Chile se puede entrar por dos vías. Pueden postular la ley Ricarte Soto. Pacientes que usen dosis pequeñitas y que tengan la diabetes fuera de metas de control, es decir, las glicemias muy altas. O sea, es una indicación básicamente para pacientes pediátricos chicos de menos de 7 o 8 kilos. Y se puede acceder para pacientes que tengan muchas hipoglucemias, que tengan muchas bajas de azúcar. Estas bajas de azúcar pueden ser demostradas en un sensor de glucosa o bien que tengan consultas en servicios de urgencia por hipoglucemias graves. Ya. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo con estas bombas de insulina? ¿Son equipos que tienen vencimiento de alguna manera? ¿Tienen que tener mantención? ¿Qué pasa con el equipo en sí? Bueno, como cualquier cosa digital o tecnológica, obviamente no dura para siempre. Eso es obvio. Muchas veces pueden fallar como cualquier dispositivo tecnológico, aunque lo más frecuente es que tienen una duración prolongada sin problemas. Tengo entendido que las compañías que las fabrican tienen garantías de 4 o 5 años y lo que va pasando con estas cosas, si es que esto que te contaba al principio de los software que se adosan a la bomba, cada vez son más modernos. Entonces, en 4 años sin duda que emerge un nuevo modelo que tiene más beneficio para los pacientes. Entonces, por ejemplo, en países que son pioneros en esto, en Latinoamérica y como es Colombia, además de la ley para cubrir la bomba, está la ley para recambiarla. En el fondo que cada 4 años a los pacientes se les pasa el modelo nuevo de bomba que adquirió el Ministerio de Salud por licitación, con lo cual se logra cobertura para estos sistemas. Correcto. Oye, quizás cerrar este capítulo hablando de la importancia del cuidado de la diabetes, del control que tienen que tener los pacientes diabéticos con sus médicos y de cumplir justamente las indicaciones que los doctores les dan, porque las complicaciones, las diabetes son bastante severas y pueden comprometer incluso la vida, ¿no? Sí, es súper importante para las personas. Yo creo tener eso claro que uno no trata la diabetes porque el doctor no me rete, por tener el examen bonito impreso en el papel, porque son las metas del consultorio. La diabetes se trata porque mantener la glicemia lo más normal posible se asocia, como tú bien dices, Claudio, a una reducción de las complicaciones derivadas por la diabetes. Entonces, tener la glicemia en buen promedio lo que significa es reducción del riesgo de desarrollar problemas renales por la diabetes, problemas oculares por la diabetes, problemas neurológicos por la diabetes o problemas cardiovasculares. Entonces, todo eso de que los médicos molestamos o hinchamos por que los pacientes estén mejor controlados es para reducir el riesgo de eso en los pacientes. Y esto se logra con distintas intervenciones, con fármacos, en el caso de diabetes tipo 2, con un estilo de vida saludable, con alimentación adecuada, acción activa física y en el caso de las personas con diabetes tipo 1 con un esquema de insulina adecuado o con tecnología. Exactamente. Doctor Bruno, gracias y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Interesante tema que quisimos llevar a todos nuestros televidentes de Arica Punta Arenas para que entiendan clarito, ¿no es cierto?, sobre la bomba de insulina que es un tema pendiente que teníamos con nuestro televidente. Muchísimas gracias por el contacto y que tengas una excelente participación. Sí, sí. Gracias. Que tengas una excelente jornada, Bruno. Chao. Chao, chao. Desde el año 2017, la bomba de insulina tiene cobertura gratuita garantizada por la Ley 20.850, también conocida como Ley Ricarte Soto. Según el protocolo de la ley, para esta terapia, el logro de un buen control de glicemia con bomba de insulina ha demostrado una disminución en la probabilidad de desarrollar complicaciones crónicas y agudas asociadas a esta enfermedad. Por ello, si usted sufre de diabetes, consulte con su médico para evaluar la opción de optar a una bomba de insulina y mejorar así su calidad de vida manteniendo controlada la diabetes. Hacemos una pausa y estamos nuevamente con ustedes.